Hola a todos, soy Cristina Barba, bienvenidos un día más al resumen del mercado de fichaje. Hoy vamos a contar cómo van avanzando algunos traspasos y algunos acuerdos que se han efectuado. Vamos allá. Ya lo decíamos en la jornada de ayer, Ronald Koeman no contará con Ricky Puig, pero tampoco lo hará con Aleña ni con Pedri, por lo que los tres canteranos del Barça saldrán cedidos. Tras el partido de ayer frente al Elche, Koeman, el técnico del Barça, afirmó que lo mejor para estos jugadores es salir cedidos para gozar de minutos. También hemos ido hablando estos días del interés del Manchester City por Koundé, pero ahora el Sevilla contraataca y pone su mirada en Nicolás Utamendi. El City ya ha enviado la primera oferta por Koundé al Sevilla, pero el conjunto hispalense le ha advertido que tendrían que pagar la cláusula de rescisión del joven central, que asciende a los 82 millones de euros. Aún así, Koundé estaría interesado en aterrizar en Manchester. Por su parte, el Sevilla querría a Nicolás Utamendi en el caso de tener que reemplazar a Koundé y así reforzar el centro de la defensa. Según informa Daily Mail, el Chech y el René han llegado a un acuerdo para que el francés aterriza en Stamford Bridge. Mendy llegaría por 26 millones de libras y firma un contrato para cinco temporadas. Tras la insistencia de Frank Lampard en encontrar un guardameta que hiciera competencia al meta español, Kepa. Por lo que Mendy estaría en el Chelsea hasta 2025. Y a los Asuna ha llegado a un acuerdo con la Lacho por la cesión por una temporada de Joni Rodríguez. La antilla rojilla, además, tendrá una opción de compra voluntaria por cinco millones de euros. El futbolista se acercará en las próximas horas a Pamplona para cerrar el acuerdo. Y estamos pendientes del futuro inmediato de Nelson Semedo, que está a un paso de fichar por los Wolves. Según informa Fabrizio Romano, el Barça podría aceptar la oferta que recibió en la jornada de ayer del Wolverhampton y durante la jornada de hoy los agentes del futbolista están negociando los detalles del contrato con los Wolves. Por lo que en cualquier momento podría hacerse oficial la incorporación de Nelson Semedo al conjunto inglés. Con esta incorporación Semedo se uniría a los nueve futbolistas portugueses que ya forman parte del conjunto de los Lobos. Muchos más movimientos del mercado podéis encontrarlos en nuestra página marca.com y en nuestros canales de redes sociales arroba marca y arroba marca transfer. ¡Nos vemos! ¡Gracias!